Con el silencio se acepta lo que está a lo lejos. El cuervo que ve su sombra en el estanque cree que es la piedra que le lanzan. Una senda es una senda, pero un hogar no es un hogar. Un caballo de tiro solo mira un metro, dos metros de camino, no más. No es porque sea duro y duela desde diciembre este frío duro, sino porque viene de los muertos ningún cambio climático. Viene de los exterminios, viene del invierno de lo que piensa cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!